¡Hola amigos! Yo soy Kuban12 y aquí estamos en la tercera misión de Cobin, Mina de Diamantes. Como siempre vamos a utilizar el sigilo para terminar esta misión para obtener el desafío de fantasma y lo vamos a hacer sin eliminar a nadie. Para ello nos equiparemos con nuestro mejor traje de sigilo, el que tengamos ya desbloqueado. Como siempre os recomiendo que hagáis la misión de Briggs para que os den el traje de nanofibra, que es el mejor que hay para las misiones de sigilo. Y como siempre emplearemos nuestro armamento habitual, la pistola CS y el fusil de asalto CS. Así que dicho esto, lo único recordaros que el camuflaje que tendréis que emplear en esta misión es el desierto, el color árido. Y dicho esto ya, ahora sí, ¡comenzamos! Lo primero que vamos a encontrar nada más empezar la misión son a dos guardias que corren esta zona y un francotirador en la ventana de enfrente. En el silo que tenemos enfrente, en la parte superior, hay una ventana donde habrá un francotirador. Lo único que tendremos que hacer es venirnos por aquí, por el flanco derecho, esquivando las del láser de la mira del francotirador y esperar a que los dos guardas que mantienen una conversación aquí junto a la furgoneta se separen uno del otro. Una vez estén separados, fijaros que podremos llegar hasta uno de ellos fácilmente. Mantendremos siempre el control sobre el francotirador. Tener cuidado de que nos detecte. Y lo que vamos a hacer es aprovechar que se separan, fijarnos en la ruta que siguen cada uno de ellos y eliminarlos, por ejemplo esto lo podemos eliminar en este lado cuando vuelve hacia atrás ya que le estará dando la espalda al otro sentinela, allí lo vemos al fondo. Listo, ya tenemos uno. No perdáis demasiado tiempo en ir a por el siguiente para evitar que por algún error viera el cuerpo del compañero y perder el bonificador de sigilo. Podemos hacerlo cuerpo a cuerpo o evitar algún problema y hacerlo directamente con una carga eléctrica. Ahora, para el francotirador os recomiendo utilizar el gas. Podemos disparar el dardo justo en el marco de la ventana intentar apuntar bien al marco no intentéis colarlo dentro ni darle a él porque si falláis saltará la alarma y ahora tenemos dos opciones o seguir por la puerta o entrar por este lateral vamos a tomar la opción de el lateral y tener cuidado con los guardas que hay en esta parte ya que sería bastante fácil que os detectaran y en vez de seguir por la plataforma que sería la opción normal lo que vamos a hacer es recorrer el lateral el lateral exterior de la plataforma paramos unos minutos para apreciar las rondas que hacen los enemigos donde se paran cuando vuelve uno cuando va el otro siempre recordar que os digo lo mismo en este juego perder un poco de tiempo es la diferencia entre hacerlo bien o que nos detecten y aquí vamos a esperar aquí en esta zona de sombra vamos a esperar a que ellos vuelvan a juntarse y hablen porque el momento oportuno va a ser cuando terminen la conversación y se vuelvan a separar aquí vamos a esperar a este y listo no preocuparse demasiado porque si no os entretenéis el otro no ve el cuerpo hasta que no llegue a este punto ahora llegará como hemos dejado una carga eléctrica queda no quedado y ahora nos quedará un sentinela en la parte superior de la pasarela y otro al fondo tenemos que eliminar primero al que está arriba esperamos a que se acerque y cuando nos dé la espalda listo ya lo tenemos eliminado y ahora iremos a por el siguiente que está en la misma pasarela de antes pero en la parte de abajo ¿veis? esperamos a que vaya a ver el contador y con cuidado sin hacer mucho ruido ya lo tenemos en la parte de abajo tendremos una cámara y un blindado para ir desbloqueando rutas alternativas podemos utilizar las cañerías como veis aquí le cuesta un poco decidir en qué dirección tomar y tener cuidado aquí cuando bajéis porque si os emocionáis lo que haréis es llegar hasta abajo del todo tenemos que quedarnos a una altura media aquí ha ocurrido me ha llegado hasta abajo y lo que vamos a hacer es esperar a que el blindado pase por debajo de nosotros aquí lo tenemos el separaí todavía no nos da la opción de matarlo desde el aire y tendremos que empezar esperar a que comience otra vez el recorrido podéis eliminar la cámara si queréis sacaros todavía no tenéis el desafío de destruir cámaras con pistola o con dispositivos y aquí cogemos el portátil ahora solo nos quedará eliminar a tres guardas que hay en la parte exterior de la mina y la mejor salida hay una puerta abajo pero os voy a enseñar cuál es una ruta bastante fácil que nos da un campo de visión bastante amplio de toda la zona y aquí veis tenemos a dos que se reúnen ahí abajo a hablar utilizamos un dardo y vamos a por el último que se suele poner en esa caseta de enfrente como sentinela pero lo que vamos a hacer es interceptarlo antes fijaros que está encima de un charco pues aprovechamos y lo electrocutamos con esto ya hemos terminado en esta zona y lo que vamos a hacer es bajar al interior de la mina vamos por la zona indicada hacemos dos o tres rappels más que un rappel esto sería un factor row un cuerda rápida y listo ya estamos en el interior de la mina ahora conforme salgáis tendréis a dos sentinelas si tenéis suerte podréis interceptar a uno conforme salís a la misión aquí tenemos al primero y aquí sí que va a ser importante que intentéis apagar todas las luces que podáis porque los focos son bastante delatores y si no tenéis cuidado con ellos os pueden fastidiar la misión también fijaros que en el suelo hay multitud de charcos que podéis emplear para cuando los enemigos están reunidos o se paran a hablar y vamos a aprovechar que uno de los guardas va a acudir a este foco que acabamos de reventar para eliminarlo como hacemos siempre llamamos su atención y cuando nos da la espalda lo eliminamos vamos a ir a por el tercero que está en una zona alta está justamente enfrente a nosotros pasando el montacargas este que tenemos delante y lo que vamos a hacer es esperar a que nos dé la espalda para cambiar la posición él está en en la zona de enfrente donde nos dirigimos ahora constantemente haciendo una ruta por encima de esta pasarela pero hay un momento en el que se apoya de aquí de este parapeto que es el que vamos a aprovechar para dejarlo inconsciente como siempre hay una puerta un poco más adelante pero vamos a utilizar una vía alternativa que es esta un conducto de ventilación que nos llevará directamente a la sala de ordenadores por la parte de arriba aquí si que es importante fijaros que lo que vamos a hacer es eliminar esta cámara y esperar a que vengan a ver que ocurre tener mucho cuidado en esta zona porque tenemos a un a un enemigo con sistema de de interferencias y droides de estos que van por el suelo que son droides buscadores así que lo primero que vamos a hacer es eliminar a estos dos guardas a este primero que viene a verlo de la cámara y ahora vamos a llamar la atención del segundo simplemente con que destruyamos este foco ves ya viene lo esperamos aquí igual que hicimos con el primero y listo ahora tener cuidado porque vamos a la zona donde están los robots los buscadores acordaros que se les descubre fácilmente por el por el haz de luz ahí los teníamos y lo que vamos a hacer es utilizar cargas electromagnéticas cargas PEM destruimos otra cámara esperamos a que venga el guarda a revisar esta cámara y el sentinela el operador de los robots está ahí enfrente está en esa caseta lo veis ahora lo hemos neutralizado ya no va a soltar más robots gracias a la carga PEM que le hemos lanzado y lo que vamos a hacer es soltarle una carga de una granada de gas esperamos a que el guarda que ha venido a ver la cámara vuelva hacia atrás encuentra el cuerpo y ahora también lo neutralizamos con un dardo somnífero y otro menos ya tenemos un guarda menos podemos ir por aquí o por el pasillo donde estaba la cámara tener cuidado con un guarda que hace una ronda por esta zona os quedará todavía en esta zona un guarda por neutralizar y lo que vamos a hacer ahora es coger el buzón muerto que está aquí y fijaros bien donde nos podemos subir aquí los enemigos no acceden a esta parte alta y desde aquí podremos neutralizar a los enemigos por debajo hay un blindado en esta nueva zona hay otro blindado que normalmente hace una ronda por esta zona que podemos utilizar esta zona alta para eliminarlo pero en este caso se dio la circunstancia de que no hizo falta ya veréis donde lo podemos eliminar también y lo que vamos a hacer ahora es ir a una nueva zona fijaros por donde por donde voy salimos por esta ventana y lo que haremos es acceder a otro conducto de ventilación vamos a ir a por el OAP supuestamente solo nos quedará el objetivo de alto valor y el blindado intentamos que no estén cerca uno del otro y neutralizaremos y neutralizaremos al OAP con una carga eléctrica y esperaremos a que el blindado se aleje un poco para capturarlo aquí tenemos el objetivo de alto valor y con esto ya tendremos a los tres objetivos del juego ahora se va a tratar de hacer una casa de gato y ratón con el blindado tenemos que intentar buscar una zona alta en la que veamos que el objetivo va a pasar por debajo para como siempre si lo vamos a hacer cuerpo a cuerpo neutralizarlo desde arriba que es la forma más rápida y fácil de eliminar este tipo de objetivos recordar que si os detecta no podréis hacerlo cuerpo a cuerpo normal y a base de disparos perderíamos la ventaja del sigilo también recordar que no les afecta el gas por la máscara ni las cargas eléctricas por el tipo de blindaje que llevan fijaros que en la zona también hay una cámara fijaros en las de luz como va parpadeando y desde aquí simplemente cargamos sobre él y con esto hemos terminado la misión con la máxima puntuación posible ya que no hemos hecho saltar la alarma en ningún momento y no nos han detectado con lo cual lo único que tenemos que hacer es recoger nuestros beneficios y invertirlos sabiamente dos caminos descubiertos dos caminos alternativos que os he enseñado y dos niveles sin hacer saltar alarmas cogemos el cómputo total con el modificador por la aeronave y listo y ya está amigos ya sabéis si necesitáis cualquier cosa dejarlo en los comentarios cuban 12 adiós